Les saludamos desde Satoshi, en Venezuela. Hoy es viernes de la semana más larga del mundo, 11 de marzo. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. Regulador financiero ordena el cierre de todos los cajeros automáticos de Bitcoin en el Reino Unido. La Unidad de Conducta Financiera del Reino Unido les ha dicho a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas que apaguen sus máquinas o se enfrenten a acciones de cumplimiento, según un comunicado publicado hoy viernes. La FCA agregó que los cajeros automáticos que ofrecen servicios de intercambio deben estar registrados y también deben cumplir con las regulaciones de lavado de dinero del Reino Unido. En otras palabras, se dieron cuenta. Según CoinATMRadar, un sitio web que rastrea los cajeros automáticos de criptomonedas en todo el mundo, actualmente existen un total de 81 cajeros en el Reino Unido. Más de 50 de estas máquinas están ubicadas en Londres y Birmingham ocupa el segundo lugar con nueve. Los rusos liquidan criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos. Las empresas relacionadas con criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos están siendo inundadas con solicitudes para liquidar miles de millones de dólares en moneda virtual a medida que los rusos buscan un refugio seguro para sus fortunas, dijeron ejecutivos de las compañías y fuentes financieras. Una de estas empresas dice haber recibido muchas consultas en los últimos 10 días de corredores suizos que piden liquidar miles de millones de dólares en Bitcoin porque sus clientes temen que Suiza congele sus activos, dijo un ejecutivo, y agregó que ninguna de las solicitudes había sido por menos de 2.000 millones de dólares. Los principales intercambios como Coinbase y Binance dicen que están tomando medidas para garantizar que las criptomonedas no se utilicen como un vehículo para evadir las sanciones y que colaboran con las fuerzas de orden en el tema. Aún así, dado que las criptomonedas ofrecen a los usuarios un alto grado de anonimato, países europeos como Alemania y Estonia pidieron esta semana una supervisión más estricta para eliminar cualquier laguna que pudiera permitir la ruptura de sanciones. Ya seguimos con las noticias, pero antes tenemos a nuestro patrocinador. CoinEx es un exchange centralizado de criptomonedas sin KYC que ofrece todo tipo de trading. Cuenta con servicios como transferencias entre usuarios y un novedoso Automator Market Maker. En la descripción tendrán un link de referidos con sus redes sociales y su comunidad oficial hispana en Telegram para que se unan. Semanalmente se realizan sesiones de Ask Me Anything con diversos proyectos donde se reparten al menos 250 dólares en premios. Gracias a CoinEx por apoyar a Elbit. La policía entregó las criptomonedas incautadas del convoy de camioneros a un agente de custodia. Según documentos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, la incautación tuvo lugar el 28 de febrero y estaba relacionada con una investigación criminal no especificada. Los documentos y la audiencia del miércoles fueron parte de una demanda civil separada que los residentes locales presentaron contra los manifestantes del llamado convoy de la libertad. Nicolás Santluís, un hombre de Ottawa, que anteriormente se describió a sí mismo como el líder del equipo de Bitcoin para las protestas, dijo en los documentos judiciales que estaba a punto de cumplir con una orden de esa demanda civil para congelar el Bitcoin, transfiriéndolo a un depósito en garantía. Un grupo de trabajo conjunto de la policía ejecutó una orden de allanamiento contra él. Los oficiales me sacaron a la fuerza de mi apartamento y me llevaron a un vehículo policial sin identificación, dijo Santluís. La policía quería las semillas de mis billeteras. Bajo compulsión de la policía, proporcioné mis semillas. Santluís dijo que la policía le quitó 0.28 Bitcoin con un valor aproximado de 15 mil dólares y que el resto de los fondos guardados en una variedad de billeteras digitales estaban fuera de su control exclusivo. En una discusión de audio de Twitter Space, Santluís había dicho anteriormente que había entregado 14.6 Bitcoin a los camioneros antes de que la orden judicial le prohibiera distribuirlos. Piden al gobierno argentino explicar acuerdo con el FMI sobre el uso de criptomonedas. La organización no gubernamental Bitcoin Argentina solicitó al gobierno de su país que le permita acceso a la información pública relacionada con el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La solicitud fue dirigida directamente al despacho del ministro de Economía, Martín Guzmán, en una carta enviada ayer 9 de marzo, según informó la propia ONG. La Asociación Sin Fines de Lucro se refirió específicamente a las implicaciones de uno de los apartados del Acuerdo Técnico de Argentina con el Fondo, que habla del establecimiento de políticas orientadas a desestimular el mercado de criptomonedas. La ONG Bitcoin Argentina solicitó al ministro de Economía que les proporcione, y cito, todos los documentos, informes, expedientes administrativos, correos electrónicos y cualquier otra documentación relacionada con las políticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional sobre el sector de las criptomonedas. Al mediodía de hoy, el precio de Bitcoin estaba en poco menos de 49 mil dólares, con una variación a la baja en 24 horas del 1%. El hash rate es de 195 exahashes por segundo. Esto fue Elbit desde Satoshi en Venezuela. Gracias por ver el video.